No me digan que me han visto llorar No me digan Si pregunte ya por donde andará No me digan Ella es una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla maltratado A quien estoy desesperado No me digan que me han visto llorar No me digan Si pregunte ya por donde andará No me digan Y si algún día ella pregunta Mira que se ha hecho de él No le digan nada a ella Que esto en la vida puede suceder No le digan que me han visto llorar No le digan No le digan No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan que me han visto llorar No le digan Ella fue una santa con mi corazón Y yo no la supe comprender, tú ve No le digan que me han visto llorar No le digan Ahí viene la comparsa Acabando ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! No le digan Y si tú te la encuentras en la esquina caballero No le digan que me han visto llorar No le digan que me han visto llorar No le digan El que engaña a una mujer No tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios si le engaño otra vez No le digan que me han visto llorar No le digan No le digan que me han visto llorar Gracias.